... los tribunales y el subresultado. Y les digo con claridad, yo voy a acatar lo que digan los tribunales. Es muy importante que se haga como un acto de responsabilidad. En realidad yo no estoy peleando una elección, para mí la campaña ya se acabó. Ese proceso, esa campaña está terminada. Lo que yo gusto quede claro, a partir de todos los comentarios y de toda la información que la gente insiste y me pregunta diario. Yo he agradecido por los partidos y por las estructuras que promocionan el voto. Para evitar situaciones violentas, atípicas, como las que sucedieron, pues para eso está la Guardia Nacional, para eso está la Seguridad Pública del Estado de Michoacán, para eso están otras instancias que son los garantes del Estado de Derecho que deben de permitir que la gente vaya y vote, que la gente ejerza su derecho de manera tranquila, pacífica y transparente, que fuese una jornada cívica de fiesta. Entonces, pues las responsabilidades son muy diferentes. Lo más importante aquí es que quede claro eso. Es decir, precisamente la duda que tú tienes de qué pasó en estas regiones de la Tierra Caliente, de por qué están esos votos diferenciados, de qué va a pasar con todas las boletas que ya venían marcadas, de dónde salieron, quién las entregó, cómo afecta eso el gran total de la votación, si lo afecta en un número importante, tanto así que tengan que repetir la elección, si no lo afecta, que digan por qué, insisto, para eso están los tribunales. A partir de todos los elementos que tienen, que todos los elementos que han acopiado, que toda la información que nos manda día a día miles y miles de michoacanas y michoacanas van a procesar, van a organizar y comenzarán con la ruta jurídica, entiendo que a partir de mañana. Porque es precisamente a partir de cuando el Instituto Electoral del Estado da una constancia de mayoría, que no es otra cosa más que hace constar que los votos que le llegaron son mayoritariamente para tal candidato, no califica la elección, que eso le toca ya a las instancias correspondientes a partir del lunes. Entonces serán ellos quienes van a ir tomando decisiones, quienes van integrando la información y quienes determinarán. Lo que yo busco, por el bien de todos, inclusive por el bien de Morena en Michoacán, es que la elección quede muy clara. Si no llegamos a una claridad de qué es lo que pasó, va a estar muy complicado el futuro de Michoacán y es algo que yo no quiero. A partir de que se va cerrando cada uno de estos compuestos distritales, que fue en distintos momentos, tenemos cinco días para la interposición de los recursos. Y sobre eso estamos. El día de mañana empezamos con los que terminaron el día miércoles y así sucesivamente hasta el día miércoles estaremos presentando los recursos. Son recursos de inconformidad que se presentan básicamente por tres temas. El primero es por lo que haya acontecido en la jornada electoral, a través de la instalación. El segundo es por las incidencias que se haya presentado y el tercero es precisamente por los resultados atípicos que en algunos distritos se han resultado. Esa es, no hay mayor ciencia. Estoy convencido y seguro, además lo hemos dicho, no solo el equipo por Michoacán tiene este derecho de acudir a las instancias, lo puede hacer cualquier otro partido. ¡Gracias!